¡Gracias! Y también La Poderosa Ya pronto estarán de vuelta con nosotros ¿Verdad? Estarán integrándose a lo que es el show de Duany Miren, antes de hablar de lo que está pasando con Acro Arte Y la cervecería dominicana Fíjense que el año pasado los premios soberanos no se celebraron Y ya fíjense por dónde va esto Y todavía no se tiene fecha No se sabe nada de lo que está pasando con Acro Arte Pero antes, quiero pedirte que te suscribas a este canal Que active la campanita para que cada vez que subamos un video Te llegue la notificación Miren, vamos a hablar Vamos a hacer una serie de trabajos de comediantes ¿Verdad? Que es un área que yo creo y pienso que domino un poco Y vamos a hacer, vamos a arrancar haciendo estas comparaciones Ustedes saben que en el humor dominicano Y en varios elencos han existido personas pequeñas Enanos, como le decimos nosotros Y uno de ellos es mi hermano Jesús Rodríguez Apodado el enano Machuca El enano Machuca Quien se dio a conocer en Telemicro Canal 5 Con muchos personajes que hizo el enano Machuca Entre ellos la frase Machuca y Cutupla Eso fue, lo hicieron Félix Peña y Jesús Rodríguez El enano Machuca Otro enano que también fue famoso en la televisión Fue el del show de Luisito y Anthony Este enano que se llamaba el menordomo Menordomo era que le decían Yo creo, no recuerdo bien Si alguien tiene el nombre correcto de él Me lo hacen llegar Creo que Sisto Buten era que se llamaba Sisto Buten se llamaba yo creo Si estoy equivocado me corrigen Fili, tú que tienes tanta historia del humor dominicano Me llama y me corrige O me escribe Miren, y si hay elencos donde hayan trabajado También estuvo la enana Tuta Recuerden, la enana Tuta También estuvo Genara Pero la enanita Genara mayormente estuvo con los Rosendo No trabajando en sí como empleada de Telemicro Y la pregunta mía es De estas personalidades que te he mencionado Que trabajaron, que son humoristas Hicieron humor por mucho tiempo en este país A su juicio, cuál ha sido la mejor o el mejor El enano Machuca Sisto Buten O la enana Tuta De esos tres, para ustedes ¿Cuál es el mejor? Vuelvo y repito Si hay, si hay alguien más Que recuerde, que yo no recuerdo Que haya trabajado en la televisión dominicana Pues me deja saber y hacemos la comparación Pero a mi juicio Los tres hicieron un buen trabajo Pero para mí El que más trascendió El que más cosas hizo Fue el enano Machuca Por encima de Sisto Buten Que se pegó muchísimo Cuando Luisito hacía Verdad Aquella selva De Bacongo Etcétera Y cosas así Ese enano me pegó muchísimo ahí Pero después de ahí Yo no vi la gran cosa que él hizo Vuelvo y repito Puedo estar equivocado Si alguien Sabe un poquito más De Sisto Buten Que lo deje saber aquí En la caja de comentarios Vuelvo y repito Vamos a hacer una serie de trabajos Que tenga que ver Con el humor Y vamos a arrancar Haciendo comparaciones En esta ocasión Para ti ¿Cuál es el mejor? Sisto Buten Jesús el enano Machuca O Genara O Lenana Tuta Esos cuatro Aunque le de Genara No trabajó Como comediante Si era bailarina En los shows de los Rosendo Déjame saber Cambiando de tema Vamos a hablar De lo que está pasando En Acroarte Y la cervecería Miren No se ponen de acuerdo Acroarte y la cervecería Porque La cervecería quiere Que el premio Sea escogido Por el pueblo Por votaciones Y Acroarte Está en contra De eso Aquí viene Mi opinión En otros países Se hacen así Algunos premios Se realizan Fuera de este país Y lo escogen La gente Por votaciones Y yo digo ¿Por qué en este país No podemos modernizar Ese asunto De los premios? ¿Por qué No se divide eso? Un porcentaje Que lo haga La Asociación De Cronistas De Arte Y otro porcentaje Que lo haga El público Porque fíjense Fíjense que El soberano Del pueblo Le llaman Que es como Para escoger Un urbano Y creo que Para escoger Cualquier artista Pero la gente Se concentra más En los urbanos Porque son los que Han dominado Ese renglón Lo escoge El pueblo Ahora bien ¿Qué pasaría? Y lo voy a decir Y me la voy a jugar Lo que pasa es Que vamos a estar claros Hay muchos periodistas De esos Que son Súper serios Pero hay muchos Charlatanes Metidos ahí Que gente Que no se han merecido Un premio Gente que no se han merecido Una nominación Gente que nominan A base de las papeletas Y de los cheles Que sueltan Vamos a estar claros Eso lo disfrazan ¿Con qué? No, porque allá adentro Se le paga a una gente Que haga relaciones públicas No es relaciones públicas Ustedes saben Cual es el meneo Recuerden que una vez Porque aquí parece Que nadie tiene memoria Una vez creo que fue Gillo Zarante Que se quejó Incluso llegó a decir Que a él le robaron Uno cuarto Y no lo nominaron O no ganó Y al año siguiente Lo ganó Y vamos a estar claros Aquí ocurrió Una vez Con un muchacho De Santiago Que nominaron Como revelación Del año Que ese muchacho No lo conocía Ni siquiera A su mamá No lo conocía Absolutamente Nadie Y fue nominado Y se supone Que se nomina Lo popular Y la calidad Claro está Pero creo que Influye más La calidad Y la popularidad O la popularidad Más que la calidad Porque por ejemplo En el área del humor Juan Carlos Pichardo Se lo ganó Tres veces A veces Había gente Que cuestionaban Lo de Juan Carlos Pero y ese De donde salió Quien es ese Yo no lo conozco Pero Juan Carlos Pichardo Junior Tenía la calidad Tiene la calidad Para haberse lo ganado No tres veces Cuatro veces El premio Que no era tan popular Pero la calidad Estuvo ahí Pero con lo del muchacho De Santiago No Que cantaba música típica Que yo creo que Ni música típica Es lo que canta Ya el joven Y aquí hay mucha gente Que han hecho Muchos trabajos Muchos trabajos buenos Y nunca han sido Nominados Aquí hay muchas figuras Que nunca han sido Reconocidas Por el bendito Monopolio De algunos periodistas Que ustedes saben Cómo es que funciona Eso Yo conozco Un comediante Que una vez Gastó Cien mil tablas Cien mil Tablas Cien mil pesos Para lo que vive En fuera Para ser Nominado Entonces Lo que está buscando La cervecería Es que las premiaciones Sean más justas Sean más abiertas Involucrando Al pueblo Pero Acrobarte No quiere Porque se le va a acabar La cogioca A mucha gente Eso es todo Eso no es más Nada Que eso Vamos a estar Claro señores No podemos tapar El sol Con un dedo Esto es el show De Duany Estamos todos los días En esta plataforma De YouTube Llevándole un contenido En cuanto a farándula Se refiere Yo le bendiga a todos Bye bye A Bull Sabroso Ahora No 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 ¡Gracias!